Buenos días paloma blanca Hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial Eres madre del creador Que a mi corazón le encanta Gracias te doy con amor Buenos días paloma blanca Miña linda, niña santa, tu dulce Nombre alabá Porque sois tan sacrosanta Hoy te vengo a saludar Reluciente como el alma Una sencilla y sin mancha De gusto recibe mi alma Buenos días paloma blanca Que linda está la mañana El aroma de las flores Despiden suaves olores Antes de romper el alma Mi pecho como su pana Gracias te doy madre mía En este dichoso día Antes de romper el alma Cielo azul Cielo azul Este dichoso día A que prestes tu hermosura A las flores de María Madre mía Madre mía de Guadalupe Danos hoy tu bendición Recibe estas mañanitas De un humilde corazón Madre mía de Guadalupe Música 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 Desde el cielo Una hermosa mañana Desde el cielo Una hermosa mañana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo al Tepeyá La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo al Tepeyá Suplicante Suplicante juntaba Sus manos Suplicante juntaba Sus manos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Su porte y su faz Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Su porte y su faz Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anahuac De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anahuac Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oír cantar Y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego al oír cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar Y en la tilma entre rosas pintadas, y en la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se digno de dejar Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial ¡Gracias! 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 Eres la esperanza que a nosotros, en forma de mujer, mandó el Señor Le pides con paciencia que su enojo, no caiga sobre el mundo pecador Tan puro es tu amor, y tan hermoso, que humildes nos postramos a tus pies No me atreves, no me atreves, no me atrevo a mirarte a los ojos De indigno que me siento ante tu ser Como quisiera, mi Virgen bella, que mi cariño se convirtiera en una ofrenda Y así entregártelo, reina del cielo, la más amable Como un lucero, maravilloso, que siempre está cuidándonos Hoy ante tu altar y en tu presencia, te quiero regalar mi corazón Va lleno de oraciones y promesas, para que se lo entregues al Señor Tú eres el orgullo de mi tierra, pues México es poquiste para ser La casa donde al pobre le pudieras, tu amor y bendiciones conceder Como quisiera, mi Virgen bella, que mi cariño se convirtiera en una ofrenda Y así entregártelo, reina del cielo, la más amable Como un lucero, maravilloso, que siempre está cuidándonos Mi Virgen bella, 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 bella La 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 Música Oh Oaxaca tu cielo es desafir, ya deshojan sus luces tornasol Y las cumbres se miran ya teñir, por los besos dorados de tu sol Oh Oaxaca tu cielo es desafir, ya deshojan sus luces tornasol Y las cumbres se miran ya teñir, por los besos dorados de tu sol Ya en las frondas sus trinos del turpial, ya perfuman las rosas y el azar Y en los surcos fecundos del trigal, las alondras comienzan a cantar Ya en las frondas sus trinos del turpial, ya perfuman las rosas y el azar Y en los surcos fecundos del trigal, las alondras comienzan a cantar Música Todo es fiesta vestida de color, mañanitas que alientan a vivir Todos brindan sus signos al amor, hasta el bosque parece sonreír Todo es fiesta vestida de color, mañanitas que alientan a vivir Todos brindan sus signos al amor, hasta el bosque parece sonreír Los arroyos murmuran su canción, entre musgos y peñas al correr Y hay que alegre se siente el corazón, mañanitas vestidas de placer Los arroyos murmuran su canción, entre musgos y peñas al correr Y hay que alegre se siente el corazón, mañanitas vestidas de placer Música 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 A ti virgencita Mi guadalupana Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que México entero te brinda sonriente Y quiero decirte Lo que tú ya sabes Que México te ama, que nunca está triste Con solo nombrarte el alma se aclama Tu nombre es Arrullo, el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo, mi México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Música Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celo nos cubre tu manto Virgencita chula eres Virgencita chula eres Un encanto Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendeciste porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Mi virgen rachera, mi virgen morena Eres nuestra reina, México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Madre Con toda humildad te vengo a agradecer Por amarme Por amarme Y por darme cada día el amanecer Traigo en la sangre el orgullo de ser de aquí Y este canto Es mi canto para ti Gracias por todo lo que me has dado y por vivir Si estoy lejos siempre estás conmigo lo puedo sentir Yo traigo en la sangre el orgullo de ser de aquí Y este canto Es mi canto para ti Solo quiero agradecerte Virgencita con esta canción ¿Qué más puedo ofrecerte? Si ya tuyo es mi corazón Y aquí te dejo en tus manos Mis deseos más amados Que haya paz en nuestra tierra Que haya lluvia en nuestros campos Que protejas con tu manto Los hogares que te rezan Los que te ofrecen su canto Que consueles su tristeza Madre mía Madre Con toda humildad te vengo a agradecer Por amarme Y por darme cada día el amanecer Yo traigo en la sangre el orgullo de ser de aquí Y este canto Es mi canto para ti 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 Madre mía de Guadalupe Hoy te vengo a visitar Madre mía de Guadalupe Hoy yo te quiero cantar Desde hace tiempo supe Que tu me ibas a ayudar Que tu me ibas a ayudar Desde hace tiempo supe Que yo en ti Ni podía confiar Te canto Te canto Oh madre mía Te rezo Te rezo De noche y día Estoy tan feliz ante tu presencia Rogando que pidas por mi cremencia Te canto Te canto Oh madre mía Te rezo Te rezo De noche y día Estoy tan feliz ante tu presencia Rogando que pidas por mi cremencia Madre mía Madre mía de Guadalupe Hoy te quiero saludar Madre mía de Guadalupe Hoy yo te quiero cantar Desde hace tiempo supe Que tu me ibas a ayudar Desde hace tiempo supe Que yo en ti podía confiar Por eso estoy aquí Y te quiero venerar En este día tan dichoso Yo te vengo a cantar Te canto Te canto Oh madre mía Te rezo Te rezo De noche y día Estoy tan feliz ante tu presencia Rogando que pidas por mi cremencia Te canto Te canto Oh madre mía Te rezo Te rezo De noche y día Estoy tan feliz ante tu presencia Rogando que pidas por mi cremencia Lupita, dulce madre mía Bajaste 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 Del cielo un día Y hablaste con Juan Diego Niña mía Y todos te llamamos Santa María Santa María Lupita eres un relicario Hecho con mucho primo Tus ojos son dos luceros Y de oro es tu corazón Tus ojos son dos luceros Y de oro es tu corazón Lupita eres una rosa La más hermosa del delpeyac Y te conviertes en madre nuestra Para podernos cuidar Y te conviertes en madre nuestra Para podernos cuidar Lupita eres la madre de Dios Los mexicanos te veneramos con ferno Mamita Mamita Cúbrenos con tu manto Y danos tu bendición Mamita Cúbrenos con tu manto Y danos tu bendición Mamita Mamita Cúbrenos con tu manto Y danos tu bendición Mamita Cúbrenos con tu manto Y danos tu bendición ¡Gracias! Estas son las mañanitas que cantaba el rey Dalí Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí ¡Despierta, madre, despierta! ¡Viva que ella apareció! La luz para cariños cantan, la luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció ¡Levántate, virgencita! ¡Mira que ella amaneció! De las estrellas del cielo quisiera bajar Una es para saludarte y otras para decirte adiós ¡Volaron cuatro palomas por colinas las ciudades! Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades ¡Que venimos a cantar! Adiós, reina del cielo, madre del salvador Adiós, reina del cielo, madre del salvador Adiós, 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 de tu divino rostro, la belleza de tal, permíteme que vuelva, tus plantas a besar. Adéjate, oh María, no acierta el corazón, te lo entregó señora, dame tu bendición. Adiós hija del Padre, madre del Hijo, adiós del Espíritu Santo, boca esta esposa, adiós. Adiós, oh Madre Virgen, más pura que la luz, jamás, jamás me olvides del arte de Jesús. Adiós del Cielo, encanto, del universo honor, abraza al alma mía, en tu gloria y amor. Adiós Reina del Cielo, Padre de Salvador, adiós oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós Reina del Cielo, Padre de Salvador, adiós oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. De tu divino rostro, la belleza al dejar, permíteme que vuelva, tus plantas a besar. Adiós, oh María, acierto el corazón, te lo entrego, señora, dame tu bendición. Adiós hija del Padre, madre del Hijo, adiós. Del Espíritu Santo, oca esta esposa a Dios, a Dios, oh Madre Virgen, más pura que la luz, jamás, jamás me olvides del arte de Jesús. A Dios del Cielo, encanto, del universo honor, abraza el alma mía, en tu gloria y amor. A Dios, Reina del Cielo, Madre de Salvador, a Dios, oh Madre mía, a Dios, a Dios, a Dios. Amén. 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 mexicana. Cuando Juan Diego contó lo que le había pasado que falta de devoción que hasta el obispo dudó que un indio desarrapado viera a la madre de Dios. Al ser de día, ave María una mañana Guadalupana descendiendo de los cielos se le apareció Juan Diego nuestra Virgen mexicana. Cuando el obispo al pensar lo que el indio le contará ¿Cuál será la verdad? La historia de Tepeyac quemando a que le cortara rosas finas del rosal. Al ser de día, ave María una mañana Guadalupana descendiendo de los cielos se le apareció Juan Diego nuestra Virgen mexicana Cuando Juan Diego mostró aquellas rosas tempranas La tela se transformó María se apareció la Virgen Guadalupana y México le rezó Al ser de día Ave María una mañana Guadalupana descendiendo de los cielos se le apareció Juan Diego nuestra Virgen mexicana Guadalupana en el Cristina en el Ángel en el Al ser de día Señor, quisiera que tú me perdonaras Porque he fallado y te he echado al olvido Pero he venido a pedirte tu ayuda Y a darte gracias por todo lo vivido Por amor estuviste en la cruz Por amor quiero estar a tu lado El paraíso tú lo hiciste para mí Si me permites quiero disfrutarlo Por amor estuviste en la cruz Por amor quiero estar a tu lado El paraíso tú lo hiciste para mí Si me permites quiero disfrutarlo Y cántale al Señor como tú sabes Javi Martínez Tú me enseñaste el camino verdadero Por obstinado he cambiado el sendero Si me recibes nuevamente en tu casa Yo te prometo amarte padre bueno Por amor estuviste en la cruz Por amor quiero estar a tu lado El paraíso tú lo hiciste para mí Si me permites quiero disfrutarlo Por amor estuviste en la cruz Por amor quiero estar a tu lado Por amor quiero estar a tu lado El paraíso tú lo hiciste para mí Si me permites quiero disfrutarlo Por amor estuviste en la cruz Por amor quiero estar a tu lado Por amor quiero estar a tu lado El paraíso tú lo hiciste para mí Si me permites quiero disfrutarlo 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 Si me permites refillaras ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo Artepeyac. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo Artepeyac. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Y eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos, por TeSupan. Y eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos, por TeSupan. Por el monte pasaba Juan Diego. Por el monte pasaba Juan Diego Y acercose luego Y acercose luego Y acercose luego A lo vi cantar Y acercose luego Y acercose luego Y acercose luego A lo vi cantar Ave María, te suplico que cuide yo en nuestras vidas Aunque estén vacías o perdidas Muchas almas claman calma en estos días Busco la guía que me lleve a encontrar sabiduría Pero nada, mucha gente no sabe Que la fe mueve montañas Que puede cambiar de repente lo que se conoce como mala racha Llena eres de gracia Me iluminas en momentos de desgracia Madre mía, para ti es mi alabanza Este cero elijo Este cero elijo Este cero elijo Para ser mi alta Este cero elijo Este cero elijo Este cero elijo Este cero elijo Para ser mi alta Es entonces para el mexicano Es entonces para el mexicano Ser Guadalupano Ser Guadalupano Ser Guadalupano Es algo esencial Ser Guadalupano Ser Guadalupano Ser Guadalupano Es algo esencial Ser Guadalupano Ser Guadalupano Es algo esencial Que amor en mitad de mi corazón Madre mía Que te quiero yo Guadalupano 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 Ricky don, Ricky Ricky don, don Ricky don, Ricky Ricky don, don Ricky don, Ricky Ricky don, don Cantando por amor en la mía Este corazón Cuento una cintura Este corazón Cuento una cintura Cuento una cintura México te quiere Tú también los quieres Nunca los dejes Cuento una cintura 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.